¿Te suena el término skin care? ¿Sabías que cada peruano puede gastar hasta más de 800 soles en productos para cuidar su piel? ¿O tal vez eres de aquellos que prefieren los productos caseros para cuidarse el rostro? Sea cual sea el método que utilices, lo cierto es que la rutina de cuidado de piel se ha vuelto parte fundamental del cuidado de la salud de millones de peruanos. Incluso el público masculino también se ha sumado a esta tendencia del cuidado de la piel. Habían varias peculiaridades. La primera, que el consumo masculino en tratamiento facial también ha aumentado. En el Perú estamos alrededor del 7 al 9% dentro del tratamiento facial para masculino. Pese a que el costo de mantener una buena salud en la piel puede llegar a ser muy elevado, cada vez son más los peruanos que optan por agregar una rutina de cuidado de piel a su día a día. Ya sea porque quieren verse bien, lucir más jóvenes o evitar daños a futuro. El consumidor ya dejó de percibir el producto cosmético como una cuestión simplemente de imagen, de belleza o de autoestima. El consumidor se acostumbraba a leer el etiquetado. Ya investiga, conoce, aprende. En el último rango de importancia, el precio es lo menos significativo en el consumo de un producto cosmético, sobre todo el tratamiento. De acuerdo a un estudio de inteligencia artificial realizado por el Gremio de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico de la Cámara de Comercio de Lima, se supo que en 2023 se incrementó en un 9% el uso de productos cosméticos con respecto al año anterior. Además, más de 15 millones de peruanos registraron compras de este tipo de productos. Esto ha venido de la mano del auge de tutoriales en las redes sociales que nació principalmente en la pandemia y también de la toma de conciencia, sobre todo de las generaciones más jóvenes, sobre el autocuidado. Solo con ver las redes sociales nos podemos dar cuenta que cada vez más usuarios se animan a incluso compartir y recomendar el tipo de cuidado que ellos le brindan a su piel. Esta es una de las razones que ha llevado a que el skin care se haya convertido en una tendencia entre los adolescentes. Quien tiene que hacer las sugerencias y tiene la competencia para hacerlo es el dermatólogo y que va a dar las mejores referencias en cuanto a qué productos debe utilizar a partir de la edad en la que esta persona quiera empezar a cuidarse. No podemos poner o establecer un límite inferior de edad para cuidarse la piel mientras más temprano lo inicie mejor. Sin embargo, existe una gran cantidad de personas que confían en ciertos productos naturales y al alcance de su bolsillo. ¿Pero hasta qué punto es recomendable hacer esto? Hay mucha mala información, ¿no? En TikTok, en las redes sociales. He visto varios pacientes, digamos, que se ponen rodajas de tomate o rodajas de pepinillo en el rostro, ¿no? Y aparentemente para refrescar, para iluminar, entre comillas. No les pasa a todos, pero lo que les puede pasar es que hagan una dermatitis. De acuerdo a la Cámara de Comercio de Lima, el incremento en el uso de productos de skin care responde a que los usuarios son cada vez más analíticos respecto a los componentes de estos productos y sobre todo al correcto cuidado de la piel. ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Qué es lo que se hace?